Sheila, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Para las cámaras de Briseño Producciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Feliz, contenta, emocionada. Nuestro carnaval cajamarquino para todos los cajamarquinos. Es algo que amamos, disfrutamos. Y hoy compartirlo en Lima es espectacular. Completamente agradecida por estar aquí. Sheila, una pregunta. ¿Qué se siente ser la reina? ¿Qué se siente estar ahí? En ese trono. Sabemos que por supuesto muchas se envidian, pero siempre sanamente. Realmente la belleza cajamarquina es su máximo esplendor. El día de hoy, lógicamente, por supuesto, invita a todo ese público, por favor, porque comenzamos con el recorrido. Claro que sí. La alegría es emocionante tener esta banda de cajamarca, la mujer cajamarquina, una mujer fuerte, valiente, trabajadora. Y pues, acompáñenos en este hermoso recorrido. Gracias a Espectáculos Medina. Gracias. El chalanga cajamarquino. Sheila, de ahí te entrevistaba, por favor. Vamos a recorrer todo lo que significa realmente ese extraordinario y maravilloso, por supuesto, carros alegóricos. Y con todas las comparsas, con todo lo que significa realmente ese gran, extraordinario espectáculo de despedida de carnavales. Y celebrando, sobre todo, los 30 años, los 30 años de los hermanos Sánchez. Nuestras felicitaciones para toda la gran familia de los hermanos Sánchez. Empezando por su director general, como es mi gran amigo Rafael Sánchez. Felicitaciones por todo el gran, arduo y maravilloso trabajo que viene realizando, junto a mi gran amigo Marco, junto a César, junto a toda la gran familia de los hermanos Sánchez. Podemos ver aquí, como siempre, demostrado toda la calidad artística y musical, como tiene que ser. Un abrazo grande para toda la gente que está en camino. Bienvenidos, bienvenidos a espectar ese gran show. El saludo fraterno para todo ese público maravilloso que el día de hoy nos honra con su presencia. ¿Qué tal espectáculo realmente? Qué maravilla, qué alegría, qué realmente, qué folgor para todo ese público que el día de hoy nos honra con su presencia. Para toda esa gente que está con nosotros disfrutando de ese gran espectáculo, de ese gran concierto. El gran, por supuesto, corso alegórico a través de las cámaras de Briseño Producciones. Saludos a todos nuestros amigos que se enlazan, se conectan, siempre por su beso presente a través de este maravilloso espectáculo. Hoy celebrando los 30 años de mis grandes hermanos musicales y de los hermanos Sánchez. Saludos muy especiales para ellos. Ahí están los carros alegóricos, mi gran amigo Briseño Producciones. Expectando sobre todo, llegando aquí al Estadio Musga para que sean partícipes del gran espectáculo, de la gran fiesta inolvidable que se va a llevar al Rojo Vivo. Con todo lo consertiente, con todo lo anunciado, con todo lo prometido. Saludos por aquí, por su beso, siempre a través de las cámaras de Briseño Producciones, dándoles a conocer ese tremendo espectáculo, ese grande, grande show que por su beso se vive al Rojo Vivo. Qué bonito, espectacular, viéndolo y observándolo como siempre. Saludos para toda la gente maravillosa de Cajamarca y las 13 provincias de una manera muy cordial y especial a todo ese público que el día de hoy está con nosotros. Qué alegría, qué espectáculo maravilloso, dándoles a conocer, siempre inculcando la niñez, a la juventud. ¿Y cómo vienen bailando, por favor? ¿Cómo vienen bailando, Briseño Producciones? ¡Bailando, bailando, muchachos! ¡Esa vueltecita, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Baila, Briseño, baila, por favor! ¡Baila con ella! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Qué alegría, realmente! Y un saludo grande para todo nuestro público. A ver, a ver, chicas, por favor, saludo para las cámaras. Saludo para las cámaras, por favor, sonrían, por favor, sonrían. Para los solteros, un abrazo grande. Por aquí, chicas. ¿Han pedido permiso? Sí, ¿no? Muy bien, vamos por aquí. Venga por aquí, Briseño. ¿Su nombre, por favor? Dora Lisa. Dora Lisa. ¿Por qué estás tan tímida, Dora Lisa? El día de hoy, ¿de qué parte de Cajamarca? Chota. Chotana. Chotanita, por favor. A las chotanitas hay que darle la mano. ¿Y a los chotanos no? Correcto. Muy bien. ¿Con quién has venido? Sola, con mi amiga. No, entonces no ha venido sola, ¿ah? Muy bien, Liso. Chota presente el día de hoy, ¿no? Muy bien. ¿Soltera, Casada? Soldera. ¿Soltera? Pero te notas un poco, caramba, no muerdo por si acaso, ¿ah? Estamos a través de las cámaras de Briseño Producciones disfrutando ese gran carnaval. ¿Qué te parece, bonito? Súper lindo. Muchas gracias, gracias a ti. Muy bien. Por acá, Briseño, por acá, por acá. Por acá, por acá. Por acá, Briseño, por acá, por acá. ¿Cómo baila? Mira, ¿cómo baila? Vamos, vamos, muchachos, vamos. Vamos a la parte musical, dale. Así se vive la gran despedida del carnaval que es jamarquino. El gran desfile, ese gran carnaval al máximo. Nuestras felicitaciones a todos nuestros amigos que por su paso al día de hoy nos están viendo a través de las redes sociales disfrutando ese hermoso carnaval. Disfruten, bailen, gocen de esa hermosa pieza sin igual. Un espectáculo sin, sin, sin igual con todo ese público que nos está viendo. Un saludo para toda la gente de las redes sociales. Muchas gracias, muchas gracias, ¿eh? Está con la sombra de Cajamarca, el montero, de esta banda típica que hoy nos presenta esa tradicional música. ¡Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bajar hasta la última consecuencia! Salud para mi gran amigo Víctor Marín, toda la gran familia Marín que nos está viendo a través de las redes sociales. Así se baila, se va, 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 se va. Vamos a bailar, vamos a bailar. Saludos para todo ese público maravioso que nos ve. Siempre a la expectativa dentro de las redes sociales. Muchas gracias. Así bailamos, así damos la bienvenida a todo el público maravioso. En vivo y en directo y por su vaso a todo color para todo ese público maravioso. Hoy estamos con ustedes, con toda esa gente maraviosa. Amor a nuestra música, amor a nuestras tradiciones. Gracias a toda la gran familia y las comparsas. La Salendinita, un saludo muy especial. Más tarde también las comparsas de La Matarina, adornando, después de esta no hay otra. Adornando todo lo que significa el gran aniversario de los hermanos Sánchez. El día de hoy, esa fiesta maraviosa para acá, Aurisés. Las tradiciones, a nuestras costumbres, ya está con nosotros. Nuestra banda típica. Ahí está, corazón de Cajamarca de Custerbo. ¡Arriba Custerbo! ¿Dónde está la gente de Custerbo? La gente de Chota, los amigos de Bambamarca, la gente de Acelendí, San Marcos, la gente de La Mora y en la Nombra Mastara, la gente de Cajabampa, nuestros hermanos de Jesús. La gente de Asunción, la gente de San Pablo, San Miguel, Cotumazá, nuestros hermanos de los barrios de San Sebastián, al barrio San Pedro. La gente del barrio, la gente del barrio de Cumbemario, la gente del barrio de Luz Macucho, Chontapancha, barrio La Mercé, barrio San Sebastián. Ahí está, la gente del barrio San Sebastián, ahí está, con los hermanos Sánchez. La gente del barrio Pueblo Nuevo, la gente del barrio Pueblo Libre, del barrio La Alameda. Podemos recordar también a los amigos de Tremolinos, Santa Bárbara, la gente también de Cerrillo, también los amigos del distrito, Bailos del Inca, que ha sido ganador a nivel del distrito en este año 2023. Bailos San Pedro, también ganador, por lo mejor de poder presentar lo mejor del carnaval, de Patrullos y Comparsas, en Cajabón, en la capital del carnaval peruano. Hoy aquí nos acompaña la Celentina y sus carnavalones. Ahí está, bailando, gozando. Eso, lo bailamos, lo gozamos, lo celebramos. La despedida del carnaval 2023, con toda esa alegría, con todo ese amor, a nuestras tradiciones y costumbres. Venga, los aplausos para nosotros, nuestros carnavalones, para nuestros patrullos, para nuestros carros alegóricos, para nuestros caballos de plazo, público presente, majestuoso público, los aplausos, para nuestras traicionistas tupe, de esta tierra de Cajamarca. Estamos en el aniversario, en el Reima. Mano a mano. Un poquito más de música, un poquito más de volumen a la música, el sonido de Ganay. Quieren escucharle con fuerza, quieren que lata los corazones, para ganar y gozar, un poquito más de música, el sonido de Ganay. Y a seguir bailando, a seguir gozando, nuestra tierra de Cajamarca, nuestras espucas y tradiciones. Aquí estamos en ustedes, a bailar y a gozar, en nuestros 30 años, de los hermanos Sánchez. Espectacular y maravilloso se vive, por su vaso, el gran carnaval, la gran despedida del carnaval cajamarquino, al rojo vivo, con toda la gran familia, no solamente de Cajamarca, sino de todas las 13 provincias, y de los 24 departamentos de nuestra patria. Hoy, en el Estadio Busca, disfrutando de este gran evento. Maravilloso. Priseño, dale. Bailamos, bailamos, bailamos. ¡Qué bonito! Música Si no se salga a cantar, si no se salga a cantar, si me cruzara en cantar, si me cruzara en cantar. Me despiso triste canta, me despiso triste canta, no dejen de pensar, no dejen de pensar. Música El sol se asintió mi pena, y el sol se asintió mi pena, si me cruzaba un fin de mar, me gustaba un poquito, no dejen de pensar. También él estaba solo, también él estaba solo, ahora todo no sonar, ahora todo no sonar. ¡Qué es eso, qué es eso, qué es eso, qué es eso, qué es eso! Y es el 9, un único nuevo de enero, aniversario de los hermanos Sánchez en el Reina, mano a mano, con los alegres de conmoverla. Rama Santa Bárbara. Allá vamos, allá vamos, y quedan cordialmente invitados a nuestro gran aniversario de los hermanos Sánchez. Música Hoy ahora aquí más viene, en sólo las reglas de nosotros, están crisis y horror. Están crisis y horror. попытas estar esperando a tolda, Están answered, usan las solas frugías. Mucho gracias Cajamarca, gracias Gracias mi tierra linda De esa manera por su hueso Disfrutando de ese extraordinario Y maravilloso espectáculo Estamos cerrando el Combroche de Oro Mi gran amigo Briseño, muchísimas gracias A toda la gente El día de hoy, hoy, hoy Aquí en ese bonito escenario Del Estadio Bulga Los esperamos, la gente arribando Llegando y por su paso Recuerden, el día de hoy es una noche Inolvidable, en cualquier momento Retornamos a través de Briseño Producciones, muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!